Silvia, ¿cuánto hace que estás? ¿Casi un lustro que estás con la Fuerza? La verdad, cinco años. ¿Por qué estás el Día de San Baltasar acá con la Fuerza, disfrutando, esperando con ansiedad, con nervios poder entrar a ese ruido de los tambores que te hacen bailar? Hoy es el día, todos tenemos que estar. El que es candombero realmente tiene que estar hoy acá, el 6 de enero, y disfrutando de estas llamadas. Sin ropa, sin publicidad, sin nada. Simplemente el corazón, querer el candombe realmente, no importa, sin distinción de razas, de nada. Simplemente el corazón puesto en esto. Y acá es una fiesta. Hoy es la fiesta. La verdadera. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Día de las Llamadas no lo tomas de esa manera? No, es igual. O sea, cuando me... Las llamadas me refiero a la comercial, a la del carnaval. No, también, también. Pero para mí, en lo personal, lo más importante, el que es candombero de ley, está acá. Sin ropa, sin lujo, ni nada. Y compartiendo entre todos. No solo pararte con tu comparsa, sino ir a saludar a los otros. Es camaradería, realmente. Verdaderamente. Verdaderamente, entonces, estamos celebrando juntos este día. Y recuerdo que cuando me saludaste, me abrazaste y me dijiste, felicidades en el Día de San Baltasar. Claro que sí. Feliz San Baltasar. Felicidades para todos. El Espejo TV en intercanaltv.com. Lo tenés que ver.